Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas noches y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es jueves 5 de mayo del año 2022. En Récord te acercamos a los tuyos aún en la distancia. Recarga tu operador de datos y minutos en más de 1500 puntos Récord. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10620. Recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 4394. Hoy nos acompaña la delega del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y la delega de la red de servicios de Córdoba S.A. Kelly Méndez. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delega del sorteo El Sinoano que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente testadas y certificadas por los organismos de Córdoba. Muchísimas fuerzas a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El supermercado está a la oportunidad de enviar y recibir sus libros en los puntos de Récord y en más de 15 puntos en todo el país. Está detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 8. Segunda balota, número 1. Tercera balota, número 6. Cuarta balota, número 2. 8-1-6-2. 8-1-62 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Moñitos, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.